Se acerca México en el marcador, a buscar la ofensiva el equipo mexicano, Zúñiga entrega allá la Zúñiga buscando la ofensiva, bajito el pase bien acomodado, Gastón la puso, la depositó, Gustavo Barrera se mueve, ahí lo marcan bien, penetrando Gustavo hasta abajo, entregó a Nelson que la pone, se miró contra el cristal y falló, buen intento, Osimani, todo el camino, Osimani evadiendo la defensa, llega a la pone con determinación y elegancia, ha sido esa segunda voz cantante para en este segundo cuarto, a lograr el mate parada, logró un sensacional, pero están decretando una falta ofensiva. Gracias por ver el video.